que se administra en la gerencia de donde trabajamos si tenías algún tesoro particular aquí hay unos cuantos que tienen cara de tener tesoro particular Dios mío y saca de ese tesoro particular y comprometete en la ofrenda misionera la ofrenda misionera es con lo que se mueve esta organización y hemos llegado hasta aquí gracias a Dios gracias a la forma desprendida de nuestro pastor fundador imagínese si el pastor Puerta hace 54 años atrás cuando los aviones de fumigación sus casas, sus carros, vehículos él hubiese agarrado aquello y se hubiese dicho esto es mío creo que no tenemos un mejor ejemplo después de Cristo que nuestro pastor fundador todo lo que yo he visto conocemos cuantas veces hay gente que le ha querido regalar hermanos amados carros le ha querido regalar dinero cosas particulares y él dice mételo para la ofrenda misionera mano puerta le traje esto una vez recuerdo que fue a Israel y hablé en los viajes que hacíamos a Israel con mucha dificultad y sacrificio le dije a la iglesia quiero llevar una ofrenda especial para el hermano puerta que está allá en Israel debe estar profundamente necesitado y trabajé con la iglesia y me llevé 500 dólares esto para bendecir a mi pastor cuando llegué a Israel comienza el recorrido yo dije voy a esperar el mejor momento para darle la ofrenda a mi pastor y cuando yo estaba esperando en que ocasión resulta que circunstancialmente cuando llegamos al al muro de los lamentos veo que el pastor se quedó sentadito así y toda la gente salió a tomarse fotos yo dije este es el momento no quería dárselo delante de las demás personas porque como él está en manos sueltas entonces quita aquí y da ya y uno se queda ay bendito sea y aquí está solito y vengo yo y le digo mano puerta agarra esta bendición y si de lo que Dios te bendiga gloria a Dios gracias hijo que Dios te bendiga y en ese momento sale un rabino de por allá con su vestido de negro y viene caminando apuradito pastor puerta pastor puerta donde está como que se llama se llama no sé Aarón un gran amigo él decía aquí funciona la quejilá luz del mundo la quejilá es congregación y cuando llegaba el monopuerto él salía y él tenía su nivel allí en el muro de los lamentos en el cótel y él viene caminando rapidito y viene la gente en el monopuerto llamas vengan que aquí llegó para que los bendiga Aarón y todos nos sentamos allí vamos a escuchar la bendición de parte de Aarón y comienza a llevar y entonces después se las cuento completa hermano ya va y cuando el hombre termina de bendecir dice Aarón extiende las manos yo sé que hoy es sábado tú no puedes recibir dinero ay él hace así pero tienes un bolsillo aquí le abrió el bolsillo y los 500 dólares racata se los puso allí yo dije pero bueno hermano hemos traído ofrendas misioneras y me acuerdo esta es la ofrenda misionera un bendecido de Dios y el viejo Cando que siempre aparecen por ahí con su remesa hermano aquí tiene la ofrenda misionera ajá pero este por usted y él agarra aquí y dice esto también para la ofrenda misionera y pero bueno y que es lo que se queda a él yo me quedo con la bendición dio sus carros él tenía carros quien aquí ha donado un carro alguna vez en la vida para la obra del Señor levanten la mano ahí hay uno dos tres cuatro cinco seis y medio ah no siete ok imagínese usted pues lo que el hombre sembrar eso también segará él sembró todos sus carros se desgastaron esos vehículos en esas giras suramericanas todo lo dio sus casas todo todo chico y vamos a ser nosotros tan mezquinos que no vamos a poder ser capaz de hoy cuando se nos llama a formar parte a dar la ofrenda misionera no vamos a ser capaces de decir yo voy a sacar de mi tesoro particular y voy a dar mi ofrenda misionera te das cuenta como todas las cosas entonces yo pregunto será que tú puedes sacar de tu tesoro particular para dar tu ofrenda misionera comúnmente anteriormente nos escudábamos detrás de la ofrenda de la iglesia y sale la gente a hacer las hallacas y sale la gente a hacer los helados y sale todo y usted pasaba era la raqueta y se presentaba aquí está la ofrenda misionera pero tú personalmente no hiciste nada las ovejitas trabajaron dieron pero tú personalmente no diste nada por eso hay la separación ahora de la ofrenda personal del pastor ofrenda personal y los sábados en eso consiste en que llame el pastor jefe de misión y diga yo voy a dar tanto y yo voy a dar tanto de ofrenda misionera tú estás haciendo un compromiso con Dios y eso te va a bendecir eso te va a bendecir fíjese un testimonio que me sucedió cuando comenzaron las estábamos haciendo estaba yo en Cumaná y estábamos haciendo la campaña la por Zoom por Zoom y me dice el hermano Emilio el pastor Emilio el pastor el hermano Isidro para que dirijas la cuestión de la ofrenda misionera por vía Zoom ahí estábamos nosotros conectados las radios las redes sociales las televisiones y me siento yo en mi computadora como a las 11 de la mañana y eran las 4 de la tarde y estaba yo allí ellos no se habían dado cuenta de que yo no había comido todo el mundo iba a receso y yo estaba pegado y bueno vamos a pasar ahora a fulano y veanos a fulano oye y yo blanqueaba el ojo y miraba para todos lados bueno y no me van a relevar bueno hermano entonces llaman de aquí de Guanare mire y el hermano Isidro no ha comido y el no aquí está estamos pegados no vale no 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 dile dile que vaya a comer y a reposar un ratito me dice Emilio me manda a decir el pastor Emilio ay gracias a Dios y Cabrera va a continuar y se arranca Cabrera tú tú ah gloria a Dios que me dijeron que coma y se acueste no gracias vale dejé la computadora abierta allí pero en una imagen y fui comí almorcé a las 4 de la tarde y dije no ya el cerebro me echaba humo me recosté un ratito pero dejé el radio prendido para medio monitorear al rato ya yo me había comprometido con 200 dólares ya me había comprometido 200 y cuánto vas a dar 200 dólares yo no tenía los 200 dólares en verdad se los digo mucha gente piensa que uno es rico y a veces uno anda por ahí frenando en el hierro hermano y no no ustedes saben cómo son las cosas y estando allí gracias estando allí fui mi dormido me fui quedando me fui quedando y me fui al rato oigo a lo lejos como una voz no de ultratumba sino de de lejos que decía es cedro una me llama cuánto vas a dar yo escuchaba lejos Dios mío será que estoy soñando los espíritus están moviendo veo como el alma de cabrera que anda desandando Dios mío Isidro una me llama hasta que al ratito me tocan la puerta a los muchachos para todos lo están llamando ¿qué pasó? están diciendo que se pronuncie que una me llama que el que dio ahora tiene que entrar una me llama más y yo dije oye pero ya me comprometí con doscientos y no tengo pero me senté así en la cama me dije no puedo aparecerme como un bate quebrado ante las pantallas cuando yo apenas asome la cara allí me va a decir que ahora era Isidro y ahora y yo y yo no puedo Dios mío ayúdame hermano y sentí en el espíritu cualquiera puede pensar que es un abuso que es un atropello que es esto si ya yo di y porque ahora yo soy un hombre de reto y sentí voy a dar quinientos Dios me lo puso en el corazón voy por los quinientos me voy a asomar y apenas me diga les voy a decir voy a dar quinientos y fui hermano y me acomodé cuando abrí ahí me estaba esperando Isidro ¿cuánto vas a dar? una milla más voy por los quinientos gran poder de Dios dijo Cabrera ajá y ahora no, no, no tranquilo gloria a Dios sigan aplaudiendo y ahí nos fuimos nos fuimos viene mi esposo y me dice que escuchó desde la cocina cuando yo dije quinientos viene a linda con la carota y yo no sé que tú los quinientos ¿de dónde vas a sacar tú esos quinientos? vas, vas ponerte tú vas, comprometerte tranquila no me dejes perder la unción o linda tranquila que yo estoy metido ahorita en una visión 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 mira que necesitamos esto necesitamos esto necesitamos esto y esto y esto tranquila tranquila hermano ustedes si me lo van a creer porque son evangélicos dos días después eso fue rapidito yo no tenía ni siquiera diez dólares en el bolsillo ni siquiera diez dólares para disponer yo dije yo no sé que voy a hacer Dios mío pero yo sentí pues yo sentí creo que fue el Espíritu Santo que me puso eso en esos días eran tiempos de elecciones y se apareció una candidata a la gobernación nunca se había presentado estuvimos conversando me estuvo pidiendo consejos pidiendo oración asesoramiento hablé con ella le bendije le oré y se fue pero cuando iba saliendo a una hermanita que estaba afuera de las que atiende ahí de las misioneras le dijo por favor entregale este sobrecito al pastor Isidro cuando yo voy saliendo ya viene el pastor la hermana fulana le dejó este sobre cuando yo abro así quinientos dólares ay el diablo ahora me habló el diablo tenía tiempo que no me hablaba y mire me dijo ahora ay por bocón si tú no te hubieses comprometido con los quinientos de quien fueran esos quinientos ahora no yo correcto yo me había comprometido con doscientos primero pero después completé el compromiso de quinientos pero yo no tenía nada ahora ahora me aparecen los quinientos así nuevecitos y el diablo que tenía tiempo que no me hablaba me dijo ajá y ahora tanta necesidad que hay en la obra y tú y aquello y comenzó a mostrarme todas las cosas que que faltaban lo que te dijo tu esposa sin decirle nada a mi esposa agarré llamé a la tesorera de la iglesia le dije llévese eso para su casa alejelo de aquí lejos a otras tierras olvídese de eso hermano y apenas fun ahí está el compromiso y Dios nos bendijo porque Dios nos prueba cuando usted abre la boca y dice yo voy a hacer esto entonces Dios trajo Dios seguro que Dios te va a cumplir pero cuando te cumpla no te lo comas porque entonces viene maldición entonces Dios está pendiente damele aquel dice Dios abre la caja chica y damele ya aquel que se comprometió con 300 dólares y en el momento prepárese porque usted que hizo el compromiso en cualquier momento le va a aparecer si quiere haga la prueba y ras pero cuando te aparezca no digas que no te apareció cuando te aparezca dale a Dios lo que es de Dios porque de lo recibido de su mano de esto le damos y seguro que Dios también te va a dar para las medicinas te va a dar para la construcción del templo te va a dar para arreglar el carro te va a suplir para lo demás porque el tiene abundancia pero Dios prueba los corazones que dirá Dios cuando usted le pide a Dios si me das 300 voy a dar o 500 o 1000 para la ofrenda misionera después de eso yo cumplí vino el maratón y viene el director nacional me hizo una jugada ahí que Dios lo bendiga estamos en pantalla de televisión en la gran maratónica y Isidro pasa adelante aquí está el subdirector nacional el hombre que respira bajo el agua y habla con los pescados pasa adelante oye yo pasé así como árbaro Isidro yo me acabo de comprometer con 1000 dólares de ofrenda personal misionera ¿cuánto vas a dar tú? de mi tesoro personal yo dije yo ni tesoro tengo hermano yo me quedé por un ratico así helado pero tampoco puedo presentarme como un bate quebrado agarré fuerza de debilidad y le dije yo también voy por los 1000 y dije ¿dónde estará Olinda que no esté escuchando? y me comprometí con 1000 el diablo cuando salí de las pantallas el diablo me dijo tú si eres terrible tú si eres tonto he escuchado como aullidos de lobo ¿de dónde vas a sacar tú ahora esos 1000 dólares? y ahora lo que te caiga es para allá mira ve cómo estás quedando mira cómo está la camioneta el tren delantero los frenos le hace falta caucho le hace falta aquello chico tú no te consideras a ti mismo tú no te tienes lástima el diablo aconsejando porque a veces el diablo también aconseja y que el señor te reprenda el mismo que me proveyó los 500 me va a dar los 1000 hermanos y Dios me proveyó los 1000 también y ahora yo reposo en Dios que cuando yo me comprometa Dios proveerá lo que yo estoy es a la casa de dónde va a venir de dónde van a venir y Dios me ha cumplido por eso les puedo decir que eso funciona eso es lo que llaman ofrenda votiva yo me comprometo con algo que aunque no tengo Dios te va a dar y te va a probar sé fiel no salgas corriendo a comprate la moto ah mira ahora si es verdad porque te vas a caer en la moto no salgas corriendo a gastar eso en otras cosas porque se te va a convertir en sal y agua entonces la ofrenda misionera hermano es vamos a dar nosotros el ejemplo cuando vayas a chequear que tengas lo que se llama moral porque tienes cara de jefe de zona pero de pronto no tienes moral con qué moral le vas tú a pedir a un jefe de zona cuánto recogiste de ofrenda misionera señor señor te reprenda ladrón parásito de tu clase lo que merecen la prisión echarle una pela diaria a los pies de un botalón porque no has dado la ofrenda misionera y él te dice y tú y tú diste la ofrenda misionera bueno estoy orando por eso entonces que tengamos nosotros moral asume un compromiso no tengas miedo y estoy sintiendo hacer la oración ahorita mismo para que de aquí salgamos ya con el compromiso personal y tú agarras allí la palabra porque pronto más tarde te puede enfriar entonces agarra la palabra ahorita te comprometes con Dios y lo que el Señor ponga en tu corazón no tengas miedo porque Dios te va a proveer Dios te va a proveer Dios te va a proveer nada usted no ha escuchado eso de aquellos que entraron en las aguas y le dio las aguas a las rodillas y después el agua le dio a donde ahora nadie sabe a donde le dio el agua a las rodillas primero a los tobillos después a las rodillas y después a la cintura y después entró más adentro a donde llegó el agua a los hombros y después nadar nadar hay un momento cuando tú vas a nadar en la dimensión de la fe que todo será tan fácil tú tienes la llave en tu boca lo que confieses con tu palabra eso va a suceder lo que tú hables Dios estará allí pendiente con este pendiente con este lo que diga me le responde para allá y vaya a caer ahora va a caer escarcha pendiente pendiente y cae escarcha y la gente mira bárbaro y eso donde salió y el señor va a platificar las muelas ahora y que pasa y sale la gente con las muelas platificadas y aquí se van a levantar los paralíticos y dice Dios vayan y levántelos porque ya el hombre dio la palabra y yo le dije que lo que él diga va a suceder y se levantan los paralíticos y se van a sanar los enfermos y van a caer de espalda y caen de espalda pero si usted no tiene ese compromiso con el señor usted pasa y va a caer y no cae nadie revisen bien revisen bien no cayó nada no cayó nada revisen en la boca y revisen en la boca no la misma carie de siempre a ver eso se va a ir calcificando poco a poco de aquí al próximo año debe estar ya recibe recibe y la gente cuantos dan gloria al señor tienes que nadar tenemos que nadar en la fe vamos a movernos no tengas miedo en el nombre del señor comienza probando si quiere gloria al señor prueba y dile señor siento en mi corazón voy a hacer el compromiso de dar tal cantidad para la ofrenda misionera y una vez que te lo propongas confiesalo como creí por lo cual también hablé nuestro pastor fuerte tiene la característica de que todo lo habla y ese está diciendo algo aquí ahorita y al ratico lo sabe todo el mundo por las redes sociales confesando y Dios nos va a dar esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y tendremos las computadoras y las cámaras para televisión y ya y yo digo Dios mío son pasos y ese hombre anda ya el mando un submarino tú también puedes amén y y y y y y y y y